Nosotros conocimos la Casa Invisible hace bastante tiempo ya, porque llevamos bastante tiempo viviendo aquí, porque nosotros somos vecinos de calle Alamo. Y nos encanta el espacio, participamos en muchas cosas porque ofrece una cantidad de actividades culturales, tanto para niños como adultos, desde música, teatro, circo, talleres para niños. Y nos parece un espacio vital para Málaga en general y para el centro. Soy Violeta desde Sala del Café, de calle Nosquera, y apoyo a todo el mundo a que se movilice el día 10 de marzo, el sábado, aquí para apoyar a la Casa Invisible para que se quede. Vivo en calle Andrés Pérez desde hace 36 años. Mantengo relaciones de buena vecindad con la Casa Invisible. Soy vecino aquí del centro de Málaga, vivo en calle Ollerías. Y hablando sobre el tema de la invisible, que yo la conocí por amigos, me pareció un sitio espectacular, un centro con unas actividades culturales que no hay ningún sitio parecido a lo mismo con el centro de Málaga. Me gusta la invisible porque este es escrito en Ranita y porque me gusta estar allí. Hola, soy Fabio, llevo la Bacanal, un barecid aquí en calle Nosquera, al lado de la invisible, y considero que la invisible debería de quedarse en cuanto pulmón social, cultural y político de la ciudad. Si Málaga quiere ser considerada una ciudad abierta, social y culturalmente, tiene que promover o al menos proteger y en ningún caso tratar de eliminar espacios de creación, de investigación, de encuentro de los vecinos y de los ciudadanos de Málaga como es la Casa Invisible. Que vosotros también vengan a la manifestación que va a haber el 10 de marzo a las 12. Y la cesión, la asunción y la invisibilidad. La INVI se queda. ¡Se queda! Y arriba del invisible y que es invisible para muchísimos años. ¿Y algo más? No. ¡Gracias!